En los próximos días, una comitiva de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos llegará a Yucatán para conocer las oportunidades de inversión en el Estado, anunció Tufima Food Contreras, delegado de la Asociación de Empresarios Progresistas. Están viniendo ya pensando en invertir en la península de Yucatán por diferentes factores, pero bueno, al final esto podría compensar varios de los temas de falta de presupuesto y acá tendríamos generación de empleo e inversión, inversión directa del extranjero o inversión con otros empresarios, con proyectos que les gusten de yucatecos y los pueden financiar, entonces a eso la visita, pero están viniendo de la mano de empresarios progresistas. Detalló que recibe una carta en la que el presidente de esa agrupación, José García Torres, expresa su decisión de participar en próximo evento empresarial que se realizará en Mérida para conocer oportunidades de inversión, a fin de acercar a los interesados en manufacturar, asociarse, convertir o fundear aquellos proyectos que resulten interés para las empresas de ambos países, por lo que en un máximo de 15 días estarán en el Estado. En entrevista, el también presidente de la agrupación Fortalezcamos el Cambio anunció que este fin de semana cerca de 10 especialistas de la Asociación Internacional Médicos Sin Fronteras ofrecerán consultas y tratamientos dentales a bajo costo en un predio ubicado en la calle 74A entre 45 y 47 del barrio de Santiago. Un servicio moderno de lo que se está aplicando actualmente, que solo una clase social alta puede tener acceso, bueno pues ahorita vamos a dar esos servicios a muy bajo costo, empezando desde consultas médicas de 25 pesos, tratamientos dentales desde un poco más de 100 pesos, apenas superando los 100 pesos, que normalmente esos costos no se pagan en ninguna clínica privada. Los médicos atenderán a la población en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los meridianos que desean formar parte de este programa deberán solicitar una cita al teléfono 9991-176931 o al 9993-460614. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.